existen canales de youtube muy extraños que encierran grandes misterios en su mayoría estos canales son creados para llamar la atención de una forma intencional creando vídeos extraños muchas veces morbosos pero que ocurre cuando una youtuber aparentemente normal comienza a cambiar de actitud repentinamente y sus seguidores comienzan a decir que podría estar secuestrada y que está intentando enviar señales a su público para que la rescaten hoy vamos a mirar de cerca una teoría que involucra a una youtuber de esta plataforma el misterioso caso de marina choice en agosto 25 del 2010 se unió a youtube marina choice una chica que posteriormente se convertiría en una reconocida youtuber seguida por cientos de miles de personas en esta plataforma y en sus redes sociales recientemente su nombre fue tendencia en twitter pero no por una buena razón el tweet tenía las palabras safe marina choice o salven a marina choice esto es reflejo de una teoría que lleva circulando por la red desde hace unos meses pues el comportamiento de esta youtuber fue cambiando de una extraña manera muchos piensan que esta youtuber ha sido secuestrada y que los secuestradores le obligan a que continúe creando sus vídeos para evitar sospechas y que es por esto que se puede observar un cambio en su carácter y expresiones faciales como si tuviera miedo en un reciente vídeo de esta youtuber se puede observar moretones en su cuerpo y claras expresiones en su rostro de inquietud son estas expresiones y moretones que han llevado a miles de personas a teorizar sobre que algo malo ocurre con esta mujer algunos apuntan a que se trata de un novio abusivo que ha tomado control de ella y que ella intenta pedir ayuda en sus vídeos se puede observar una escopeta al lado de su cama y al otro lado de la cama medicinas esto ha llevado a muchos a pensar de que esta mujer está secuestrada y que debían salvarla muchos se comunicaron con la policía del área donde ella vive los que notificaron en twitter que la habían visitado y que ella se encuentra bien y segura posteriormente marina joyce escribió en twitter sobre un encuentro que tendría con los fanáticos en bedland green londres a las 6 de la mañana este tweet asustó a muchas personas los que pensaban que se trataba de una trampa de los secuestradores de esta joven e incluso algunos apuntaban a isis como responsable también el día de ayer surgieron noticias de que esta youtuber había sido encontrada muerta pero todo fue mentira pero entonces qué es lo que verdaderamente ocurre con marina joyce existen varias posibles explicaciones podemos ver que en efecto hubo un cambio en su carácter y podemos notar micro expresiones de miedo o incomodidad también podemos ver los moretones en su cuerpo el arma en su cuarto siempre ha salido en sus vídeos por lo que no sería necesariamente una pista de un posible secuestro debemos tener en cuenta que las afirmaciones sobre un secuestro sólo se basan en la actitud de la joven sus expresiones y moretones pero podría existir una explicación más simple y que no requiera una gran conspiración y secuestro al ver sus últimos vídeos y expresiones me recuerdan a la actitud de una persona con problemas de ansiedad o de alguna adicción varios youtubers cercanos a ella afirmaron que esta mujer tiene problemas de adicción a las drogas aunque no se ha aportado ninguna evidencia sobre estas adicciones si en efecto su extraña actitud se debe a un problema de ansiedad o trastorno mental ella probablemente dejaría rastro en su canal sobre este problema mental y en efecto así fue si vemos un vídeo del 2013 de draw my life ella menciona en una parte del mismo que se auto agredía y se arrancaba su cabello tras pasar por una mala etapa de su vida y que luego terminaba con moretones en sus brazos creo que más que mirar la pupila de los ojos buscando un secuestrador en su hogar podemos ver en este vídeo una de las pistas más probables de su cambio de actitud al ella mencionar que en esos momentos en los que se auto agredía terminaba con moretones esto podría ser un rasgo una persona con problemas de ansiedad o algún trastorno mental y que quizás puede que estos meses esté pasando por una mala etapa de su vida y que se están repitiendo estas auto agresiones así como altos grados de ansiedad en el día de hoy marina hizo un vídeo en directo junto a su madre en la plataforma junao explicando que se encuentra bien en este vídeo en vivo su madre da una explicación a una de las pistas que dio a entender que marina se encontraba secuestrada en el último vídeo pues escuchamos las palabras help me o ayúdenme y se ve una mano que indica dónde pararse muchas personas se cuestionaban quién era la persona que se encontraba atrás las cámaras y por qué marina había dicho las palabras help me pero en el directo de hoy supimos que no fue ella quien dijo estas palabras que fue su madre y fue una mala interpretación de las mismas también era su madre la que indicaba dónde marina se debía parar luego de que la madre de marina explicara el por qué la joven se encuentra bien ésta se retira del cuarto pero un minuto después se vuelve a asomar su cabeza en la puerta observando a la joven la preocupación de la madre y la continua vigilancia desde la puerta podría apuntar a que la youtuber se encuentra con algún problema de ansiedad y es cuidada por su familia otra de las pistas que podrían indicar que esta youtuber sufre de un problema de ansiedad es que hace dos meses la joven subió un vídeo de cómo lidiar con el estrés en el que da consejos tales como comer cuando te sientas estresado se puede observar en la entrevista que le hicieron en vivo como esta situación la incomoda y comienza a comer también se puede ver en el vídeo en vivo cuando le preguntan sobre sus moretones y ella dice que son debidos a un accidente pero que es algo muy personal y que no hablará sobre eso en mi opinión la respuesta más probable a este extraño caso es que se trate de una persona con problemas de ansiedad que se han creado conspiraciones en torno a su vida conspiraciones que han salido de control quizás podría tratarse de una estrategia para atraer más suscriptores y siempre existe la posibilidad de que en efecto las teorías sean ciertas que se trate de un verdadero peligro aunque esta última teoría tendría que involucrar también a sus familiares cercanos algo que veo muy poco probable y creo que responde más esto a una conspiración creada por sus seguidores que se ha salido de las manos en internet aunque miles de fanáticos de esta youtuber están preocupados por su bienestar y desean saber si ella se encuentra en algún peligro creo que más que ayudarla si ella se encuentra en un estado de ansiedad todas estas personas llamando a la policía y fanáticos visitando su hogar empeorarían su condición por lo que si eres una persona que vive cercano a esta youtuber te pido que tengas precaución y respeto creo que es momento de esperar y si su familia ya ha informado que se encuentra bien no deberían continuar presionándola aunque claro se debería siempre estar alerta por si estuviese pasando por algún peligro real cuéntame tú qué crees sobre el misterio de marina choice crees que lo que ocurre se deba a un problema de ansiedad que ha llevado a hacerse moretones como en su adolescencia y que esto ha llevado a la creación de conspiraciones en internet o crees que verdaderamente existe una conspiración y la tienen secuestrada déjame tu opinión en los comentarios también en la descripción de este vídeo dejaré el vídeo de proyecto paranormal méxico y gronger oficial dando su punto de vista sobre este misterio si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo